Soy generalmente una persona muy feliz, pero a algunos días, la dolor se vuelve inestimable. Es muy difícil hacer a la gente entender esta enfermedad. La neuralgia del trigémino es también conocida como la enfermedad del suicidio, ya que la caracteriza el dolor repentino e intenso, similar a una descarga eléctrica. Afecta a casi 70 de cada 100.000 personas en el mundo. El dolor se puede desencadenar al realizar actividades cotidianas simples, como cepillarse los dientes, comer, hablar, lavarse la cara o incluso sonreír. La neuralgia del trigémino suele ser confundida con un dolor de muelas intenso y necesita un diagnóstico adecuado. Aunque la medicación siempre ha sido la primera línea de tratamiento, a menudo no es suficiente. Tradicionalmente, se ha recurrido a las intervenciones quirúrgicas, pero éstas tienen sus propias complicaciones y riesgos. Y si hubiera una solución mejor para tratar la neuralgia del trigémino, presentamos el kit Matrinu PVC de S.Y.A. Medical, un set completo especialmente diseñado para tratar la neuralgia del trigémino. PVC es un procedimiento indoloro y mínimamente invasivo que suele completarse en un periodo de 15 a 30 minutos y les permite a los pacientes recibir el alta en dos días. La compresión de balón de balón de balón ha sido encontrada especialmente útil. Con la compresión de balón de balón de balón hay menos chances de anestesia y compresión resultante. Después de completar más de 16.000 procedimientos de balón de balón de balón, El procedimiento PVC ha demostrado tener resultados clínicos inmediatos y a largo plazo y es apto para pacientes de todas las edades. Es Y.A. Medical, espíritu de innovación.